¡Hey! ¿Qué tal familia? Bienvenidos a un video más de Futuros Millonarios. En el video de hoy vamos a hablar de un tema que es todo un espectáculo y es cómo hacerte millonario en la crisis. Sabemos que muchos de nosotros estamos ahorita en una crisis y estamos un poco asustados, pero hay muchas personas que están haciendo millonaria cada día. En el video de hoy vamos a estar hablando de ciertos puntos que te van a ayudar a detectar y que puedas tener una estrategia para que esta crisis tal vez sea lo mejor que te pudo haber pasado en temas financieros. Voy a hablar de 7 puntos importantes para que sepas hacerte millonario. Número 1, al estar en crisis, es el momento perfecto para atreverte a hacer cosas diferentes. Es más, hay cosas que tú querías hacer, negocios querías hacer, pasiones que querías hacer y no te había atrevido porque no tenías un pretexto, tenías miedo a ser criticado. Hoy, gracias a la crisis, el punto número 1 es que cualquier cosa que tú hagas puedes decir, pues estamos en crisis y hay que hacer. Claro, tienes que tener una mentalidad en la cual debes saber perfectamente que es momento de hacer algo diferente y que la crisis es un excedente escudo, excedente pretexto. Y si no te puedo hacer millonario en esta crisis, créeme que tu pasión y lo que tanto tienes que hacer, difícilmente lo vas a poder lograr. Mucha gente se pregunta en la crisis, ¿hasta cuándo va a parar? Gente pregunta aquí en el canal, ¿hasta cuándo crees que paraí lo del coronavirus? Mientras tú sigues preguntándote, en lugar de poner tu mente, ¿qué puedo estar creando? Eso es el número 1. El punto número para ser millonario es no te enfoques en lo que no depende de ti, enfoques en lo que sí depende de ti. Punto número 2, es momento que le entres al minimalismo. Y cuando te digo al minimalismo, es que vivas con lo esencial, con lo mínimo. Es importante empezar a hacer una dieta financiera. Tal vez tienes 3, 4, 5 carros, muchísima ropa, tienes muchos muebles y no tienes un orden. Una de las cosas para ser millonario es el orden. ¿Cuántas cosas tienes que no has tirado porque piensas que tienes valor? Lo que tú necesitas es tener un ambiente despejado. Es momento de quitar pagos, quitar gastos, quitar cosas que realmente solamente eran un lujo y no era una necesidad. ¿Cómo saber si entrar al minimalismo es muy importante? No que te vuelvas hippie y vendas todos los muebles de tu casa. No, es el de quedarte con realmente lo que necesitas. ¿Tú necesitas una pantalla de segura pulgada? No la necesitas para hacerte millonario. Y la gran pregunta es, ¿lo que yo quiero lograr me acerca o me aleja? ¿Esta cosa que tengo me acerca o me aleja lo que yo quiero hacerme? Es momento de quitar todo ese espacio. Es momento de ordenar. Para que sea un millonario, necesitas una mente enfocada y eso te va a permitir a que tú puedas empezar. Entonces, entra al minimalismo, haz una limpia en todo tu entorno, en tu casa, pero más que nada en tus gastos. Solo tienes gastos que no necesitas. Y la gran pregunta, ¿lo quiero o lo necesito? ¿Quiero dos coches? Claro, pero ¿lo necesito o no lo necesito? Es muy importante que ahorita tu prioridad no es tu lado extra. Entra al minimalismo, quédate con lo mínimo que necesitas. Yo siempre digo a la gente, dame un iPad, un celular y conexión a internet, mi short y mi chancla porque vivo en Cancún y puedo seguir generando dinero. No necesito nada más. Obviamente, todo lo demás son cosas extras. Pero si queremos ser millonarios y no somos millonarios aún, es el momento que le entres al minimalismo. El punto número 3 que debes entender en una crisis es que el dinero no va a desaparecer. No se va a ir a la luna, a Plutón. El dinero en una crisis, ¿qué pasa? Cambia de manos. El dinero ya existe y cierta industria entra en crisis. No el mundo entra en crisis, ciertas industrias entran en crisis. Por ejemplo, yo que vivo en Cancún, la industria de hoteles posiblemente tenía dinero, pero ese dinero, ¿a dónde está? Se ve a otras industrias. Entonces, cuando tú entiendes que el dinero no va a desaparecer, simplemente va a cambiar de manos, tu mente dice, ok, tengo que detectar a qué manos o a qué industrias va a cambiar el dinero que ya existe en el mundo y ahí puedes empezar a planear. Y vamos a tocar eso en el punto número 4. Pero recuerda, el dinero no desaparece, simplemente cambia de manos a nuevas industrias. Y solamente para reforzar este punto, acabo de leer la semana pasada que la aplicación ZONM, Zoom, que es una aplicación para hacer videoconferencias, vale más ahorita que todas las aeroníneas juntas de Estados Unidos, más que American Airlines, más que Delta. Todas esas valen más Zoom que todas esas juntas. Entonces, fíjate nada más lo que estoy diciendo. El dinero no desapareció, cambio de manos. Cuando tú entiendes eso, vamos ahora sí al punto 4. Ok, punto número 4 es, si ya entendí que el dinero cambia de manos, detectar tendencia. Hacerte millonario va a depender de tu capital que tengas para iniciar. Generalmente la gente que nos sigue a través de este video tiene menos de un millón de dólares para hacerse más millonario. Entonces, ¿qué va a pasar? Tienes que detectar qué es lo que está en tendencia, qué necesidad. Y te voy a hacer bien honesto, es momento que empiezas hasta local, estatal, en tu estado. Y obviamente en tu país y después global. Pero es importante que empiezas qué necesidades hay a través de una crisis. Y te lo voy a decir un ejemplo tan pequeñito como tan global. Por ejemplo, si ves un edificio, todos los restaurantes ahorita están cerrados. ¿Qué va a pasar? Si en tu edificio te dicen, ¿saben qué? Estoy viniendo comida healthy. Una manera rápida por dejar ingresos. Yo, si alguien me manda un WhatsApp, un vecino, oye, estoy viniendo comida healthy todos los días en el restaurante, seguramente yo le compraría. Recuerda que en crisis hay gente que vende pañuelos y hay gente que está llorando. Observa tu entorno. Y te estoy diciendo un ejemplo local y ahorita vamos a decir un ejemplo global. Una de las cosas que realmente en crisis hay y realmente con esta pandemia es en la tecnología. Sin duda, tú tienes que proveer una solución de la crisis. ¿Y qué quiero decir con esto? Que sepas que hoy en día hay tecnología. ¿Dónde está la tendencia? En servicios digitales de alto valor y aplicaciones de alto valor que proveen educación. Dos, información. Y tres, una solución también bajo el entretenimiento. Entonces, yo puedo crear rápidamente una aplicación, una página, actividades que me permitan rápidamente que sea un costo mínimo para poder maximizar. El quinto punto es, si no tienes dinero, es momento de saber qué conexiones tienes, a quién conoces, quién te conoce y empezar a formar parte del equipo dentro de las soluciones. Por ejemplo, uno de mis socios, nosotros teníamos una marca que vendía libros, una librería, una imprenta. La imprenta, pues, ya no podía producir libros por la crisis, nadie quería comprar libros. Se pasó a ser una imprenta, a ser una fábrica de cubrebocas. Ok, actualmente ha vendido mucho más que vendía libros. Tienes saber qué conexiones tienes, cómo puedes crear conexiones si no tienes dinero y qué tienes que pensar para ofrecer. Tú tienes que empezar a pensar en una solución y si no tienes dinero, piensa a quién conoces, que sabes que tiene un producto, que lo puedes modificar, que le puedes poner tu arte, tú puedes hacer un contrato de distribución y empezar a distribuir. Recuerda que para ser rico, para ser millonario, es muy sencillo. Necesitas comprar algo barato, venderlo un poco más caro y la utilidad para ti. Después es un juego de números. Punto número 6. Lo que vendas, es decir vender en internet, debes de buscar el mejor precio, el mejor fabricante. Si tienes que ir a China o una conexión en China por internet, busca el mejor fabricante, el mejor precio y sea parte de la solución. No te endrogues en crear. Tú puedes ser el mejor intermediario y en ese intermediario tienes el mejor costo. Muchas veces cuando hay pandemias, cuando hay crisis, la gente quiere hacerse millonario de la noche a la mañana. Yo te recomiendo que uses el mejor precio, le subas un poco nada más y en ese momento puedas vender y tengas el mejor precio competido en el mercado. Aunque ganes un centavo, un dólar por cada producto que vende, recuerda que tú vas por masas, tú vas por una solución y al final tu único trabajo fue hacer las conexiones. No estás perdiendo dinero más que tu creatividad. Una vez que tienes el producto o servicio que vas a ofrecer para la solución a la crisis o que sabes que embona perfecto, ya que te diste esas dos horas de creatividad, es momento el más importante. Empezarte a ponerte metas y números para llegar a la meta de un millón de dólares. La meta de un millón de pesos, o sea, la meta de un millón en tu país, ¿ok? Empieza con números muy pequeños, repeticiones, para hacer millones es un juego de ceros. Empieza, ¿qué necesito para ganar mil dólares? Después, ¿qué necesito para pagar diez mil dólares? Para cien mil dólares y para un millón de dólares. Ponte metas y números. Y ahora, vamos al otro punto. Ya que tenemos las metas y los números, vamos al siguiente punto. Es muy, pero muy complicado hacerte millonario solo. Necesitas un equipo de trabajo. Es importante que para ser millonario en tiempo de crisis, detectes socios y líderes. Los socios y líderes se van a pagar solos. No busques empleados, busca socios y líderes y reparte un porcentaje de las actividades y ellos van a estar altamente comprometidos. A mí siempre me gusta poner altas comisiones o comisiones totalmente justas o una comisión donde haya un deseo de hambre para saber qué es. Incentívalos. Hazle el juego de números. Enfócate en el talento de cada persona. Su mejor conexión, su mejor talento, su mejor don, exprimelo y crea un buen equipo de trabajo. Porque hacerlo solo te va a tardar mucho más tiempo. Hacer un equipo y hacerlo con amigos que tengan talentos. Créeme que un buen equipo de trabajo es fundamental para ser millonario. Para ser millonario en crisis tienes que ponerlo como una prioridad y tienes que mantenerte inspirado. Es importante que estigas a las 5 personas que más te inspiren. Te admires en YouTube, en Instagram, en Pinterest. Como te dije al principio en el primer punto, cuando hablo de minimalismo es que tú no tienes tiempo para otras cosas. Tienes que ordenar tu mente. Inclusive cuando eres millonario el tiempo es limitado, pero el dinero es ilimitado. No gastes el tiempo en tonterías. ¿Qué te quiero decir con esto? Todo lo que conlleva tiempo, contrata a alguien que realmente lo haga por ti. Por ejemplo, hay mucha gente que pierde tiempo haciendo su casa, cocinando. Ahí estás perdiendo tiempo. Y todo ese tiempo que tú desperdicias, es mejor que tú lo enfoques en este plan y esa pasión. Es muy importante que duermas un poco menos para ir mucho más. Y el punto extra para ser millonario es mantente autoeducándote todo el tiempo. Mantente leyendo. Mantente a las mejores estrategias. Copia a los mejores. Observa a los mejores que hacen lo mío. Ten ideas. Ten audiolibros. Mantente motivado todos los días con educación. Es un momento de educar para ti. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué tendencias? No necesitas ser el mejor en eso. Necesitas saber qué es lo que está pasando en el mundo. Seleccionar un buen equipo de trabajo y con tu visión y creatividad, ordenar. Así que el tiempo es una de las principales cosas que debes dominar para ser millonario. El punto número nueve es, hay muchas oportunidades y servicios ya hechos en internet. Ya hay academias, ya hay playeras, ya hay cubrebocas, ya hay mentores. Busca un mentor. Busca a alguien que te inspire. Tal vez ese mentor no lo puedas conocer personalmente, pero ese mentor te va a estar inspirando todos los días y busca un servicio que tú sepas distribuir hasta las redes sociales. Punto número diez y último, sea un precursor de una solución. Ten buena actitud. Empieza a dar valor en tus redes sociales. Empieza a decir, chicos, en esta crisis yo estoy haciendo esto, ofrezco una solución. Un líder es una persona que provee esperanza. ¿Y a través de qué? De herramientas. Es un momento que en crisis la gente se esconde y en crisis tienes que levantar la voz. Eso te va a permitir tener cualidades y vas a poder generar cualidades para ser millonario. Bien, hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado. Son puntos que te van a ayudar a la audiencia que le estamos hablando. Son personas que tienen hambre y necesitan herramientas e información. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, dale click a la campanita para que te llegue la notificación cuando hacemos un video en futuros millonarios y sigas aprendiendo, porque sin duda queremos que tú seas el próximo millonario. Nos vemos en otro video.